Dios, si se nota que me quieres, ya no te hagas más amarme, que por mi amor tú te mueres. No sé bien qué te aconsejan, que te dejes y me olvides, que solo quiero jugar, yo no sé por qué a mí me mueres. Yo me amaré de ti, no de los años que tienes, si es un delito el querer, eres tu pena de muerte. Tú crees que no ibas a ver de tu edad, si te amé con solo verte. No sé bien qué te aconsejan, que te dejes y me olvides, que solo quiero jugar, yo no sé por qué a mí me mueres. Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes, si es un delito el querer, eres tu pena de muerte. Tú crees que no ibas a ver de tu edad, si te amé con solo verte.